Muy buenas tardes. Queremos festejar, celebrar este día del libro con una presentación maravillosa. Estamos desde el espacio de la Red de Escritoras Microficcionistas, REM, y les queremos dar la bienvenida a esta presentación de la antología Microfantabulosas, que el año pasado ha salido publicado y que, bueno, tenemos aquí a tres de sus autoras y también a la antologadora, la queridísima María Gutiérrez. Tenemos también aquí presencia de Elisa de Armas, Carmen de la Rosa y Katy Cerrando. Bienvenidas a esta presentación que, bueno, es una de las muchas que ya han habido y que seguramente van a ver. Puri, querida, bienvenida. Hola, buenas noches, un saludo. Elisa de Armas, bienvenida. Hola, buenas noches desde Sevilla. Carmen de la Rosa, también muy bienvenida esta noche. Muchas gracias, bienvenidas a todas también. Un placer estar aquí. Querida Katy, ¿cómo estás? Un gusto de volver a verte. Yo muy emocionada, feliz de estar con estas mujeres maravillosas, así que saludos desde Lima, Perú. Maravilloso, como verán, yo estoy en Bolivia, estamos a diferentes lugares para esta celebración, para celebrar el Día del Libro. Bueno, qué mejor con la presentación de una de estas obras, estas micro fantabulosas. Y para ello voy a pedir a María Gutiérrez que nos hable sobre la antología. Sí, antes voy a decir que María Gutiérrez es compiladora, es maestra, narradora, poeta y también activista social. Y poética, por supuesto. Escribe para adultos y gente menuda. Y es autora de libros de cuentos, micro relatos, haiku y novela, así como de una colección de álbumes ilustrados. Una de sus obras ha sido editada en Alemania en versión bilingüe, y muchos de sus textos han sido traducidos a otros idiomas. Ha impartido múltiples cursos y talleres en Canarias y en el extranjero. Es, además, compiladora, prologuista, correctora y maestra de escritura creativa. Y ha sido merecedora de diversos premios literarios y reconocimientos sociales. Así que, querida María, pues quisiera que nos comentes un poco sobre el proceso de antologar este maravilloso libro, de reunir a tantas autoras de diferentes lugares, que nos puedas contar esa experiencia. La verdad es que al principio parecía algo como abrumador, pero resultó ser una experiencia, está resultando una experiencia maravillosa. Primero, antes de hablar del libro, que diré muy poquitito, quiero agradecer, agradecer a Carla, que ya la vi por ahí, a Eliana, que está aquí con nosotras, a la REN, a la comunidad, a la gran comunidad de REN, que tantas alegrías nos da, a la mesa, por supuesto, pero sobre todo a las autoras y a las ilustradoras, agradecerle y felicitarla, porque estas micro fantabulosas no habrían salido sin su generosa aportación, porque ha sido un proceso precioso, pero de generosidad, de desinterés absoluto de las autoras, que lo que nos está dando son alegrías. Entonces, a todas las autoras y a todas las ilustradoras, muchas gracias. Micro fantabulosas es una antología de relatos fantásticos escritos por mujeres fabulosas, mujeres que están haciendo volar la antología por el mundo ahora mismo, porque la están repicando continuamente en las redes sociales, pero también presentándola y hablando de ella en algunos lugares, distintos del mundo, y eso es fabuloso. Bien, tengo que decir también que en esta maravillosa antología participan 89 autoras de habla castellana de como 21 o 22 países diferentes de habla hispana. También tenemos autoras de otros países, como de Italia, está Lorenzin, que la veremos luego en Australia, y de Estados Unidos también hay un ramillete de autoras. pero que, digo, que más de 100 mujeres en total participan y han colaborado para que esto sea posible. Micro fantabulosas ha resultado un objeto precioso, un objeto de textos e ilustraciones que conservan, que conservan todas su propio valor, su propia naturaleza y peculiaridad. Cada una muestra, cada bloque, quiero decir, tanto los textos como las ilustraciones que no están casadas, que no están maridadas ni relacionadas, están en su propio lenguaje, porque lo que pretendíamos era respetar el lenguaje, tanto el lenguaje poético como el lenguaje plástico, que son diferentes maneras de expresar, de expresión. Muy bien. Micro fantabulosas digo yo que ha sido un objeto precioso y una forma hermosa de difundir el género, el género de la minificción y el quehacer de las autoras. También es Micro fantabulosas un recurso, un instrumento maravilloso para el análisis de textos. Vivimos en un mundo en el de la inmediatez, donde es necesario mantener la atención concentrada en muy poco tiempo y que ese relato sea lo suficientemente rico, ese texto sea rico y potente para poder analizarlo, para poder entrar en él con el alumnado. Y es una herramienta perfecta para trabajar en secundaria. Todo esto es Micro fantabulosas, además de una antología ilustrada preciosa. Ya ven que soy capaz de hacer una publicidad inmensa de este libro que ha resultado una alegría. Muchas gracias. Maravilloso, realmente. Muy lindo, qué lindo saber que somos tantas mujeres que estamos ahí entremezcladas con letras, también con ilustraciones. Hemos podido ver realmente que está muy hermoso el libro. Y, bueno, una gran alegría y nuestro agradecimiento para ti, querida María, porque tú has sido la que nos has reunido en esta linda obra. A continuación voy a invitar a nuestra querida Elisa de Armas para que también nos pueda hablar sobre un tema en específico, pero la vamos a presentar como es debido. Elisa de Armas es de Sevilla, España. Ejerció como maestra de primaria y profesora de lengua y literatura en secundaria buscando técnicas para enseñar a escribir a sus alumnos. Se inscribió en un taller de micro relatos y se enamoró del género. Desde que dejó de ser profesora se dedica a contar historias, unas veces con las palabras y el teclado, otras con las imágenes y los botones de su cámara. Sus micros han aparecido en diversas antologías, tanto en España como en Hispanoamérica. Ha ganado varios concursos y ha publicado No olvides la serpiente con Quarks Ediciones Digitales de Perú, que se puede descargar libremente. Publica algunos textos en su blog patyvanesca, blogspot.com. Y sus trabajos fotográficos los pueden encontrar en Instagram con la dirección arroba patyvanesca. Querida Elisa, si nos podrías comentar tu experiencia como autora minificcionista, pues nosotros estaríamos maravillados. Por favor, querida Elisa. Bueno, pues nada, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado y también muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en esta antología tan maravillosa. Lo primero, si recuerdo mi antigua vida de profesora, aunque ya Puri ha hecho mención al hecho, yo creo que sí que la minificción es muy interesante en las aulas porque permite trabajar textos completos, porque permite que el alumno en su lectura busque un significado más allá de las palabras literales y que porque permite que se pueda trabajar un amplio abanico de texto, claro, al ser tan breve, y entonces muchos temas que no se podrían abordar de otra manera se pueden abordar en el aula. Entonces creo que este libro, que tiene como eje temático la fantasía, pero que en realidad esa fantasía no excluye en ningún momento el hablar de la realidad, pues puede servir para que se planteen en el aula debates, infinitas de cuestiones que se pueden tratar allí. Yo no voy a poder hacerlo porque ya estoy jubilada, pero espero que sí que se lleve a la jaula y yo desde mi conocimiento voy a intentar en la medida de lo posible que eso sea allí de las personas que conozco. Y luego ya centrándome más en mi trayectoria como autora, es curioso porque cuando yo hice un taller de micro relatos, como has dicho tú en la presentación, pero yo seguí escribiendo micro relatos porque topé en la red con un taller literario, el taller de ficticia, que lleva más de 20 años funcionando y que estaba ubicado en México. Está en México, pero participan, gracias a la red, personas de muchísimos países, hispanoamericanos, España, y de otros países también. Ese fue mi primer encuentro con el micro relato donde yo me di cuenta de dos cosas. La primera de que el micro relato está un poco al margen de los círculos mercantiles de la literatura. Eso, claro, evidentemente tiene un inconveniente para los autores, es difícil publicar, más difícil en España que en América Latina, donde parece que la publicación de este género está más abierta, las editoriales apuestan más por él, pero eso también tiene ventaja. Al no estar preocupado por la cuestión monetaria, pues surgen infinidad de sinergias y muchos deseos de compartir, de participar en iniciativas como esta, de ayudarse unos a otros. Y entonces yo he disfrutado muchísimo de ese aspecto social del micro relato que me ha llevado a conocer una gran cantidad de gente. De forma que cuando yo veo la antología y repaso el número de las autoras compiladas, pues me doy cuenta de que más de la mitad las conozco de unas cuestiones o de otras. Y eso me lleva a recordar un poco mi trayectoria. Hay algunas autoras muy reconocidas como Ana María Chúa, como Dina Grijalva, como Sandra Bianchi, como Violeta Rojo, Pia Barro, que habían sido autoras que habían sido invitadas invitadas en ficticia como jurado del mes, ¿no? Yo en aquel momento las admiraba enormemente, empecé a leerlas, a conocerlas, y resulta que nunca me podía imaginar que un día un texto mío iba a aparecer una antología con ellas. Esto para mí ha sido una gran emoción. Luego había otras compañeras que empezaron como yo, como participantes, y que luego han sido talleristas en ficticia, ¿no? Las personas que ayudamos a perfilar los textos, las personas que participan antes de enviar los concursos a la muestra mensual. Entre ellas están Laura Elisa Vizcaíno, está Mónica Brasca, y luego alguna más que es Paola Atena, por supuesto, ¿no? Eso por la parte ficticiana, ¿no? Después también participé durante un tiempo en un programa de radio en México donde he leído textos de muchas de las autoras que están aquí presentes. Y ya en España, cuando yo inicio mi trayectoria en ficticia y empiezo a sentirme más segura con mis textos y creo mi blog, pues se creó también una red de autores que publicábamos micro relatos en blog, estoy hablando más o menos de hace 10 años, y esto nos llevó a establecer también muchos lazos entre nosotros, a celebrar quedadas cada año, que le llamamos las micro quedadas, a publicar alguna antología en común, a participar en concursos, a crear algún concurso, hay un concurso esta noche te cuento patrocinado por un par de alojamientos rurales en el norte de España, en Cantabria, donde también nos encontramos muchos escritores españoles y también latinoamericanos. En todos estos encuentros, en todas estas circunstancias, pues conocí a otras autoras de las que aparecen aquí, como Belén Lorenzo, Ana Vidal, Elena Casero, Patricia Nacello, Elena Betancourt, Ana Grandal, es decir, que este libro, aparte de ser un libro de grandes autoras, es un libro de grandes amigas para mí, por lo cual yo me siento muy satisfecha. y por supuesto también me siento muy satisfecha de tener la oportunidad de conocer a otras voces que no había leído, no había tenido la oportunidad de encontrar a alguien y que a partir de ahora, pues indudablemente, voy a seguir también. Así que de alguna manera este libro me trae recuerdos de toda mi trayectoria y lo proyecto también al futuro con el deseo de seguir estableciendo lazos y de conocer todavía a más personas. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida. Estamos realmente impresionados por esa experiencia que nos has comentado. Muy lindo lo de ficticia, que es un espacio también que es muy conocido en el ámbito de la microficción. Qué hermoso reencontrarte con tus compañeras, con amigas, como dices, la verdad, estar en el libro con tantas escritoras talentosas, realmente es muy lindo. Damos también las gracias a las personas que nos están siguiendo por las redes. Justamente ahí está Sandra Bianchi que nos está enviando abrazos. Carla también. Barajas estaba por ahí. Mónica Brasca también vi que nos está acompañando. Así que abrazos y besos a todos los que están y las que están acompañándonos. Después de haber escuchado esta experiencia de Elisa, ahora vamos a conocer a Carmen de la Rosa que nos visita desde Santa Cruz de Tenerife, Canarias. Ella es médica, rehabilitadora, ha publicado los libros Todo Vuela, Acordeón, Siempre Tuvimos Miedos, con la escritora Navidal y Collage de Tony Lemus y Nosotras Somos Humanas. Premio de Relato Corto Isaac de Vega del 2020. Sus minificciones están publicadas en varias antologías, revistas y blogs y han sido traducidas al francés y al húngaro. Ganó el primer y el décimo certamen de relatos breves mujeres del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es redactora e impulsora del Manifiesto de Escritoras de Canarias. Y a la querida Carmen le vamos a pedir que nos hable sobre un tema que creo que toca también esta antología al ser de escritoras que es la invisibilidad de las mujeres escritoras. Querida Carmen, por favor. Gracias. Parece que tenemos algunos problemas con Carmen. Ahora ya salió. Ahora sí, ahora sí, querida Carmencita. Escuchamos, Carmen. Hoy hay un montón de problemas técnicos. Estoy aquí con los cables. Bueno, a ver, sí, es muy interesante esta antología que ha promovido Puri Gutiérrez porque son todas minificcionistas excelentes. Entonces, es muy importante que se visibilice a las mujeres que estamos escribiendo la misma minificción. ¿Por qué? Pues porque cuando se hacen antologías de minificción, las mujeres normalmente suelen estar infrarrepresentadas. Casi nunca llegan a un 50%. Dina Grijalva compiló una antología a Eros y Afrodita en la minificción, que es la editorial ficticia y tenía un 50% de representación de escritoras y de escritores y me acuerdo que me comentó que muchos escritores le dijeron que les parecía que había demasiadas mujeres. Entonces, este es un tema recurrente, no solo en la minificción, sino en todos los géneros. Ellos, desde que haya un 30% de mujeres ya les parece que son demasiadas, cuando la paridad en realidad está en que haya un 50% un 50%. Entonces, es muy importante visibilizar a mujeres que no solo están escribiendo minificción estupendamente, sino que además creo que están renovando la minificción. Creo que la perspectiva de las mujeres es muy, muy interesante y que por ahí se están abriendo nuevos caminos en la minificción que hay que explorarlos y que es una forma también de darle otra visión al género, que no es siempre lo del final imprevisto o lo de los trucos para escribir minificción que ya conocemos todos, sino que las escritoras están escribiendo cosas que van más allá. Temas sociales, temas feministas, otra forma de escribir o de reescribir otros temas antiguos o personajes, reescribirlos de otra forma. Ver, representar lo que nos interesa a las mujeres, los universos de las mujeres imaginativos, lo que tenemos en la imaginación, nuestras preocupaciones que muchas veces no son las que tienen los escritores y todo esto es interesantísimo. Hay que darle visibilidad a las escritoras en todos los campos y creo que muchas veces eso no se hace. No se hace a lo mejor por omisión o porque no se dan cuenta o no sé por qué, pero yo creo que ya es hora de que nos reivindiquemos como escritoras y que lo que hacemos nosotras es literatura con mayúsculas, no es que hagamos una cosa diferente de la que hacen los hombres y que lo que sería ideal es que todas las antologías se hicieran desde esta perspectiva, que no tuviéramos nosotras que hacer libros solas, solo de mujeres, sino que en todas las antologías hubiera la mitad de representación tanto de hombres como de mujeres y este libro es interesantísimo porque digo que abre una visión y una perspectiva de la fantasía porque son micro relatos fantásticos que tienen mucho que ver con vivencias femeninas con la imaginación y con el mundo interior de las mujeres y por eso me parece muy importante y luego lo que ha comentado Puri de la generosidad creo que esto también es un tema de sororidad entre mujeres que aquí los egos se han dejado aparte y lo que nos ha interesado a todas es colaborar que esto se difunda que se conozca el género que se nos conozca nuestro trabajo el nuestro y el de las ilustradoras que también han colaborado en la antología Muchísimas gracias Carmen y realmente creo que es una maravilla el libro para conocer nuevas escritoras como decía Elisa también algunas son muy reconocidas por supuesto y algunas también son voces nuevas así que ese hermoso ramillete de autoras es que nos muestra esta antología de micro fantabulos y a continuación pues voy a dar la bienvenida que ya le di al principio pero nuevamente con todo el cariño a Katy Serrano presentarla como actriz directora de teatro y escritora peruano-venezolana ella es máster en artes por el Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas de San Petersburgo sus cuentos aparecen entre otros en una voz que existe Planeta 2019 en el camino Nuevas Voces de la Minificción Latinoamericana Quartz 2020 21 Relatos sobre Mujeres que Lucharon por la Independencia del Perú Copé 2021 y Ucrónica Pandemonium 2021 dirige Laboratorios de Escritura Creativa en la Isla Escuela de Escritura Creativa su primer libro Húmedo Sucios y Violentos Estruendo Mudo 2020 fue nominado a Mejor Libro de Cuentos en el premio Luces 2020 del diario El Comercio está pronta a salir su primera novela querida Katy tú nos vas a hablar sobre la minificción y te escuchamos Bueno muchísimas gracias la verdad que para mí es un honor estar en esta antología tan hermosa y estar acompañada de estas escritoras maravillosas estoy muy emocionada bueno yo he escrito un texto de tres minutitos que fue lo que me dijeron para asegurarme que mis ideas estaban centradas y voy a hablar de lo que la minificción ha significado para mí de lo que ¿cómo la veo? Voy Hace algunos años me encontré con el micro relato nos conocimos para mí fue amor a primera lectura en ese momento los micro relatos que causaron tal furor en mí fueron los escritos por un gran maestro José María Merino ¿cómo no enamorarme de la belleza maestría lenguaje imaginación desbordada en un micro relato tan perfecto como ecosistema o la memoria confusa? Ese fue el origen de mi pasión por la brevedad esquerita pero muchos años antes de este feliz encuentro fue el cortometraje el que me mostró la belleza de lo breve un poco más de una década visionando exhibiendo fomentando el cortometraje y después también llegó a mi vida el microteatro las obras breves que no superan los 15 minutos llegaron para actuarlas escribirlas o dirigirlas ¿qué hay en común en todas estas experiencias? la belleza de la brevedad radica para mí en que no permite un plano de más una palabra que sobra una escena que no encaja la brevedad es exigente con el que la escribe la dirige y con quien la lee o la ve un cortometraje no es el ensayo o la preparación para dar paso hacia el largometraje ¿puede servir para ese fin en las escuelas de cine? sí pero el cortometraje es un género en sí mismo y no un ejercicio para llegar al largometraje la magia y belleza que consiguen transmitir cortometrajes con un guión dirección actuación edición con niveles de excelencia y que logren plasmar grandes historias en poco tiempo es una de las mayores virtudes que posee el cine lo mismo se logra en el microteatro abundan las obras escritas y llevadas a escena en los últimos años a lo largo y ancho del mundo sin embargo son pocas aquellas que logran trascender y modificar al espectador a tal punto que se instalen en su memoria y perduren en el tiempo lo mismo ocurre con el micro relato no entraré en este momento en la larga y compleja discusión sobre qué es y no es un micro relato o sobre qué es y no es micro ficción pienso que es un tema que requiere muchísimo tiempo solo quiero centrarme en la belleza que subyace en estos textos de apariencia ligera y de profunda complejidad retadores y exigentes para quienes se lanzan a escribirlos y para quienes se deciden a leerlos el micro relato exige del lector una participación a la que no siempre se está dispuesto por ello requiere de un lector con tiempo y deseos de paladear cada oración cada tramo de la historia escondida entre las palabras el micro relato bien logrado es como ese cortometraje que te deja sin palabras sin aire suspendido y emocionado por la belleza el dolor el miedo la pasión el micro relato que alcanza su excelencia se queda en el alma del lector se instala en su corazón y se hace un espacio en su memoria lo logra ya sea por la belleza del lenguaje por la imaginación que encierra por el golpe que revienta en nuestro ser la historia que devela o por una magia secreta e inexplicable que surge mientras dura su lectura y hoy me siento feliz y agradecida y honrada por esta oportunidad de formar parte del universo de las micro fantabulosas muchas gracias muchísimas gracias querida Katy realmente hermoso texto y creo que también redondea el tema de lo que es la micro ficción mini ficción el micro relato que está pues representado maravillosamente en micro fantabulosas a continuación vamos a pedir a nuestras invitadas que preparen sus textos para que los escuchemos y tengamos una probadita tan solo una probadita de lo que es esta maravillosa antología y les cuento que tenemos también una pequeña sorpresa en la presentación nuestra querida compañera María Elena Lorenzin pues nos ha enviado un video leyendo su texto así que vamos a escuchar primero a ella y después nos vamos a ir en el orden que hemos aparecido para leer nuestros textos así que ahora pues vamos a presentar a María Elena Lorenzin leyendo su texto mi nombre es María Elena Lorenzin soy argentina y resido en Adelaide Australia voy a leer mi micro relato titulado futurismo estilo reader digest el señor bajito desmontó ágilmente de su bicicleta sacó un cepillo de dientes y comenzó a vicar el número de auxilio en carretera no se quedó atrás ni siquiera al transmitir con total seguridad la seña de mi vehículo averiado mientras tanto yo intentaba infructuosamente pedir ayuda con mi móvil pero ni modo el hombrecito del cepillo seguía comunicándose como si fuera lo más natural del mundo y hasta me miraba con sombra como queriendo decir a ver quién puede más no tardó mucho tiempo en llegar el auxilio en carretera que supuestamente él había solicitado quedé de piedra que los cepillos tengan un chip para comunicarse es cosa de locos por eso pero eso no es tanto por la noche al ir a cepillarme los dientes oigo un mensaje de voz que emiten las cerdas del cepillo para su seguridad en carreteras suscríbase ya al moderno cepiceguro que nunca falla sencillo ecológico y a su disposición en todo momento así escuchábamos a María Elena Lorenzin que ha tenido bien enviarnos este su video así que bueno ahora invitamos a Elisa por favor si nos pudieras leer tu texto yo no voy a leer mi texto puesto que como he insistido tanto en la importancia de las amistades que he creado a lo largo de todos estos años voy a leer el texto de una amiga muy cercana aunque vive a muchos kilómetros de distancia y se lo quiero dedicar a ella que está pasando un mal momento para animarla un poquito el texto se titula Rescate y es el de Mónica Brasca de Santa Fe Argentina Rescate qué bien se está aquí a salvo en este espacio luminoso y sin fronteras desaparecieron el dolor y el miedo estoy en paz allá lejos mi abuelo Alfredo me ofrece una barra de regaliz y aquel inalcanzable primo de mi compañera de colegio me guiña un ojo amigas muy queridas me reciben sonriendo y corren a abrazarme Esther me invita a fumar el primer cigarrillo escondida Alicia me cuenta su derrotero por el centro en busca de ofertas y Liliana me muestra orgullosa su último retrato el más logrado mis padres felices vienen a mi encuentro para recomenzar la historia están envueltos en los aromas inconfundibles a ropa limpia a salsa de pastas caseras y a jazmín de lluvia del patio de mi casa ahí abajo en el paisaje en ruina al que ya no pertenezco los pobres socorristas se esfuerzan por sacarme de entre los escombros escarban y escarban hasta que por fin me liberan y logran reanimarme en medio del bullicio las sirenas y los gritos no escuchan el agónico por favor déjenme ir que junto con un hilo de sangre sale a duras penas de mi boca bravo bravísimo qué lindo qué lindo escuchar un texto de otra autora autoras leyendo autoras creo que eso es lo más maravilloso Carmen tú por favor tu micrófono ahora a ver yo voy a leer Alicia Sueña que es el mío porque es el que tenía marcado ya Alicia Sueña sueña que encuentra un segundo frasco de cristal con la etiqueta bébeme tras el primer sorbo se le ensanchan las caderas y revientan las costuras del vestido azul crecen sus pechos y las puntas de sus pezones rasgan la tela de la blusa brota un vello rubio y rizado en sus axilas y en su pubis un óvulo se desprende del ovario con el murmullo de una flor que cae desde una enredadera la sangre empapa las bragas de algodón resbala por sus muslos gotea y dibuja una rosa granate sobre el suelo de ajedrez se disuelve el país de las maravillas la joven Alicia avanza entonces sobre la hierba junto al río la corriente aleja despacio el bote en el que navega lewis carroll que la fotografía por última vez mientras ella se despide para siempre agitando un girón de tela de su vestido infantil bravo maravilloso muchas gracias Carmen Katy por favor a ver yo lo tengo por aquí un segundito ay donde está se me perdió un segundo voy a leerlo de acá servicio la nueva gata del padre Antonio a quien todos en la parroquia llaman Merlina abre sus ojos enormes el derecho negrísimo sin fondo y el izquierdo azul como un cielo sin nubes mira alrededor estira su lomo de manchas rojizas se levanta y recorre la casa comprueba que está sola decidida camina hacia la cocina y a medida que avanza se apoya en las patas traseras mientras que las delanteras junto con su torso su cuello y el resto se yerguen hasta dejar caer su larga y roja cabellera sobre su cuerpo de mujer totalmente desnudo es hora de preparar el almuerzo maravilloso también querida puritu que nos quieras leer antes de cosas y voy a aprovechar este momento para decirle mira aunque la idea de la antología fue mía porque venía con esa idea en la cabeza durante meses tuve el apoyo de la librería de mujeres de canarias del del simposio de minificción de la universidad de la laguna carmen de la rosa también me apoyó y paola tela tena también o sea eso hay que decirlo las micro fantabulosas ha resultado ser un producto literario importante o sea un un libro una antología de alto valor literario y ya dije antes que sirve como herramienta y que la disfruten todas ustedes que seguimos que seguimos con ella que estamos ahora con la historia de los vídeos por favor que las autoras recuerden mandar sus vídeos a ver si armamos ese espacio en la red con un diámetro y nada más que lo disfruten el libro tal vez te animarías a leer un texto no sé no he marcado ninguno y ahora no quiero perder que ustedes pierdan el tiempo esperándome sí uno al azar quizás espérate a ver si a lo mejor voy a encontrar que a mí por ejemplo el de Elisa me encanta en qué página está Elisa por el final esto ves es lo que a mí no me gusta del directo que hacemos perder el tiempo las 77 gracias me gusta mucho igual que me gusta mucho me gustan todos todos me parecen fantásticos pero siempre tiene uno más debilidad por aquellos que consiguen calar más calar me refiero yo a conmocionar a tocarte dentro y a poner en marcha todo tu imaginario personal toda tu experiencia de manera que como decía antes Katy pone en marcha a la persona que lee y eso es lo que a mí me suscita ¿no? se llama vocación mientras arrullaba a su hijo junto a la caravana nos acercamos y la convencimos ahora hay tratamientos definitivos ya no tendréis que soportar las miradas la humillación aceptó depilarse la barba se instaló en el pueblo y entró a trabajar de cajera en el supermercado enseguida se le cortó la leche al tiempo que se sumía en un silencio desesperado y osco hasta que comenzó a brotarle aquel bulto en el cuello cuando el bulto se convirtió en otra cabeza la vimos alejarse con el niño colgado del pecho cantando alegre a dos voces en dirección al circo bravo gracias a todas las autoras y a las ilustradoras que han sido generosas mandándonos sus relatos y sus textos sus relatos y sus ilustraciones gracias a todas y nada más que lo disfruten así es antes sin embargo querida Puri tal vez nos podrías decir dónde pueden encontrar ya les hemos hecho una les hemos dado una probadita de estos maravillosos textos entonces mucha gente se debe estar preguntando dónde puedo obtener esta antología tal vez incluso maestros maestras están viendo como tú decías como una herramienta la están viendo entonces dónde podemos encontrar esa antología querida Puri en Canarias se puede solicitar en cualquier librería que te la mandan a pedir a la editora y en dos o tres días la tienes pero está siendo muy difícil piensen que en Canarias el gran problema de la edición y del libro está en la distribución imaginen que aquí lo que se edita en una isla no llega a la otra tienes que tú ir a llevarlo si quieres que llegue llevas tu libro para tus amigos y si es preciso es muy difícil o sea que la solicitud inter librería y con la editorial y con varios días y desde luego motu propio no sale o sea no se distribuye bien y menos para España menos para la península y para el extranjero nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para hacerla llegar a las autoras de manera que ya por ejemplo hemos conseguido un convenio con el correo que es un servicio en España que funciona muy bien y hemos mandado a los de las autoras de la península hemos también mandado a México las mexicanas ya lo tienen porque Paola Atena viajó y fue muy generosa y los llevó hemos mandado tres o cuatro o cinco para la Argentina porque vino una autora pero de la Patagonia Silvia Sánchez estuvo aquí participó en la feria de guía en Gran Canaria y le metimos también unos libros o sea María Elena se lo llevó el libro de María Elena lo llevó una amiga que vino a Tenerife y yo se lo di quiere decir que hacemos un esfuerzo grande pero no es fácil encontrar esto no obstante si algún profesor alguna profesora está interesada por favor que lo pida que mande su dirección que incluso a través de mi Facebook que se lo haremos llegar a través de la editorial y pagándolo claro en contrarreembolso porque nosotras esto no es un negocio ni una inversión nosotras le propusimos al Centro de la Cultura Popular Canaria que hay que agradecerle el apoyo que nos da siempre para que lo editara y lo editó y ellos lo llevan a las ferias a los mercadillos en todas las islas pero no sale de aquí o sea no sale de aquí es muy difícil y muy caro muy caro luego tengan en cuenta que son como 107 o 108 mujeres de manera que es difícil hacérselo llegar a todas pero estoy muy contenta porque poquito a poco estamos avanzando y algunas de ellas como la mitad o así ya tiene su propio libro y eso es una noticia muy buena por supuesto que sí y bueno ya saben si están interesados pues contactarse con la editorial con Puri también para poder hacer esta solicitud y bueno ya que estamos llegando al final de esta presentación voy a pedir también sus palabras las palabras de despedida de Elisa que se despida de esta presentación y bueno invite también a leer esta maravillosa antología pues nada invito a todas las profesoras y profesores que nos hayan escuchado nos vayan a escuchar que lo lleven a las aulas y si no encuentran el libro físicamente de momento también creo que es fácil que lo encuentren por internet o sea que mientras que les llega el libro físico pueden utilizarlo ya y lo último que quería decir así brevemente es que cuando Puri se puso en contacto conmigo me hizo mucha ilusión que esta antología se hiciera precisamente desde Canarias porque mi padre era canario y para mí las Islas Canarias siempre han sido una especie de paraíso soñado mi padre murió cuando yo era muy pequeña y entonces para mí que rompimos no rompimos los lazos familiares pero no fueron tan cercanos para mí se quedó siempre siendo como ese paraíso al que me encanta volver muchas gracias Gracias Elisa Carmen por favor tus palabras de despedida Pues nada muy buenas noches no se pierdan esta antología de micro fantabulosas porque hay unos relatos de verdad buenísimos y son excelentes y se lo van a divertir se lo van a tener placer leyendo esta esta antología y no sé si Puri lo comentó porque perdí la conexión antes que el Centro de la Cultura Popular Canaria también lo va a sacar en versión ebook con lo cual también lo van a poder descargar por ahí por la versión ebook y gracias a las compañeras por haber participado en esta antología y por haber aceptado todas con ilusión participar aquí y muchas gracias a Puri por su iniciativa porque sin ella no existirían las micro fantabulosas buenas noches a todas gracias Carmen Katy bueno nada yo quiero agradecer a Puri por haberme convocado de verdad muchísimas gracias es para mí un honor estar en esta antología preciosa a Paola Atena de verdad también agradecerle y que la admiro muchísimo estoy fascinada con todos los micro relatos que están en esta antología así que a todos los que nos estén viendo que la busquen y bueno la noticia de que vaya a salir en ebook es maravillosa porque va a dar mayor opción a cualquier parte del mundo poder tenerlo y bueno Puri espero que se me cumpla ir pronto por allá por esas tierras a ver si puedo tener mi ejemplar que me hace mucha ilusión y muchísimas gracias y espero que las micro fantabulosas pues sigan haciendo muchísimas muchísimas más cosas y quien sabe otras antologías un gran abrazo desde Lima Perú gracias muchísimas gracias Katy para cerrar querida Puri tú que nos des tus palabras por favor de despedida en los próximos días van a recibir las autoras y las ilustradoras el enlace para descargarse el ebook el libro electrónico gratuitamente de manera que ya lo pueden leer y tenerlo en su libro electrónico eso por un lado y por favor les recuerdo no quiero ser majadera pero por favor les recuerdo a las autoras que se hagan el vídeo y nos lo manden porque también en este mes y en el próximo vamos a intentar ya generar ese sitio virtual donde estemos todas las micro fantabulosas y quería decir que ya vieron que agradecidas están todas pero nadie ninguna está tan agradecida como yo de verdad porque a pesar de que trabajamos mucho en este en esta maqueta y en hacer este trabajo ha sido un honor grandísimo y ahora está siendo una satisfacción increíble así que gracias a todas las autoras a todas las ilustradoras al centro de la cultura a la UL al simposio canario de minificción a la librería de mujeres a Carmen a Paula yo no tengo más otra palabra que decir que muchas gracias gracias a todas las que están compartiendo este rato también con nosotras y que tengan muy buena noche bueno así estamos cerrando esta presentación de la antología micro fantabulosas y queremos agradecer el espacio también a la red de escritoras microficcionistas que hemos querido celebrar este 23 de abril día del libro con esta presentación invitarles que dentro de un unos minutos nada más vamos a tener otra presentación también junto a Carla Barajas así que están invitados a seguir con las actividades de REM muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido desde diferentes puntos del mundo y bueno ya saben tienen que conseguir el libro físico y pronto pronto el ebook también que ya va a estar seguramente para ser descargado y bueno muchísimas gracias felicidades y muy buenas tardes muy buenas noches según el lugar en el que esté que nos han seguido que nos han seguido a ver en el que esté